Y luego que se oficializara únicamente el cierre de la planta de producción de Jumex, la ministra de Medio Ambiente explicó la amenaza que este tipo de fábricas representa para los salvadoreños. Veamos por qué. La empresa está edificada sobre uno de los acuíferos más grandes de Nejapa, y eso representaba una amenaza para garantizar el abastecimiento del recurso hídrico para el Gran San Salvador, ya que recientemente el presidente de la Asociación de Industriales informó que esa compañía era la que más agua consumía, y aunque contaba con los permisos ambientales correspondientes, no había un monitoreo de la disponibilidad de agua. Ya hemos visto cómo en estos cuatro años consecutivos secos este acuífero se ha visto impactado. De hecho, debo decir que el día de ayer la Coca-Cola renunció a continuar con el permiso ambiental para la ampliación de su planta en Nejapa. Nosotros tuvimos muchas conversaciones con ellos, les mostramos los análisis, les hicimos observaciones a su estudio. Nos parecía que en este momento, francamente, el acuífero es un acuífero que habría que analizarlo mucho más. En vista que El Salvador se encuentra afrontando un estrés hídrico y con la amenaza de un fenómeno del niño más duro que el del año pasado, ahora el gobierno exige a todas las empresas que explotan agua un monitoreo permanente, no solo para posibles expansiones de operaciones. Le hemos pedido a la Coca-Cola, pero también se lo estamos pidiendo a todas las empresas del acuífero de Nejapa que queremos que aperturen pozos de monitoreo y que depende de cómo esté el acuífero, así sería su incremento o reducción en los volúmenes de agua que se están extrayendo. Y por último, en el momento que se dio el permiso a la Jumex, no lo vimos nosotros, pero en el momento que se dio el permiso a la Jumex, se dijo que las aguas residuales que la Jumex produce irían directamente a ser tratadas por la planta de tratamiento de Nejapa, que como ustedes saben, esta planta de tratamiento de Nejapa ha colapsado. Nosotros estamos también discutiendo con ellos la necesidad de hacer una planta de tratamiento propia. Miren, este es un país muy amenazado y las inversiones que vengan al país tienen que comprender que debemos hacer las cosas bien. La funcionaria también informó que la planta de tratamiento de agua de Nejapa ha colapsado y la empresa Jumex tuvo que ver en parte, ya que los vertidos eran depositados ahí. No es responsabilidad de la empresa, es responsabilidad de quien dio el permiso en su momento, que no le exigió a la empresa Jumex una planta de tratamiento propia, sino que le dijo, esta tiene que ser enviada a la planta de tratamiento de la alcaldía, que maneja la alcaldía, la planta de tratamiento de Nejapa, que es lo que complicó realmente esta planta de tratamiento. Las empresas deben tener sus propias plantas de tratamiento. Los pobladores de Nejapa han librado desde hace mucho tiempo una fuerte batalla en contra de varias transnacionales que por años han explotado comercialmente el agua, pagando cuotas simbólicas al gobierno a no existir una ley que regule esa parte, y muchos de los habitantes carecen de ese importante servicio básico, por lo que representa un triunfo, el saber que las dos compañías que más agua extraen en la zona desisten de sus proyectos de expansión. Gracias. Gracias. Gracias.